¡Gracias por ver el video! Solo metemos al office, lo metemos al office para después. No, 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 con dos, dos, sí, suficiente. Con dos mesas es suficiente. A ver, ¿quién se va a quedar para echar una mano? ¿Te quedas tú? Tú te vienes, ¿no? Pues venga, tú conmigo, vámonos. Pues venga, os quedáis vosotros dos y cuando terminéis, para el polideportivo, ¿vale? Ahora, venga, vámonos pues a echar el partido, ¿o qué? Vamos a lo que hemos venido. Sí. Sí, el equipo es potente. ¿Potente, potente? Sí, potente, potente. No, 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 no. Son dos oretes que están en ellos y que ellos se lleven del patio y se lleven de pensar masa y es para ellos algo diferente ¿Queréis merendar? ¿Queréis merendar? ¿Estáis en Ramadán? Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor. Comentáis. No es justo el proceder del Señor. ¿Quién nos va a salir? Y todos nos saldremos del camino. Pero lo importante también es que tengamos la senda clara, por donde tenemos que caminar. Eso es lo importante. Lo otro, como decía mi maestro que tenía yo, lo otro es siempre anecdótico. Y compraré, compraré. Aquí no pierdes tanto tiempo y sé, compraré. Con una sonrisa compraré. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Si te alías con los problemas de los internos... ...no es una vaca cualquiera... ...se pasea por el trado... ...cuanta mocha con el trado... ...con los colores... ...con los colores... ...no puedes bajar... ...que el Dios de tu corazón... ...Dios está aquí... ...está aquí... ...está haciendo como que este canto... ...no puedes oír... ...está el mensaje de la Palabra de Dios... ...está el mensaje de un Dios que nos quiere... ...y que está por ellos... ...y que no te ha pasado por mi eternidad... ...a un hombre íntegro sus movimientos... ...y que decidas... ...no era lo que le dije... ...personas que... ...que hacían estos... ...enseguida te brotará la carne santa... ...te abrir el camino en la justicia... ...de clases... ...que le salimos a los tiempos... que vengan bien para todos, y salud para todos. Desde el principio del encuentro con el Señor, Jesús de la Fe, siempre ha mantenido una fe viva, constante, esperante. Sí, sí, pero educado en esta ciudad, ¿cómo puede atribuir el miedo?